Esta promo es un golazo. Le llevamos a la puerta de su casa un paquetón con detergentes, limpiadores, antigrasa, suavizantes para ropa, de todo para su ropa y su hogar. Lo hace al contado o con su tarjeta en 8 pagos de 398 pesos. Y si prefiere, por 500 pesos más por mes, le llevamos los productos. Y un sensacional televisor LCD de 19 pulgadas, estéreo, salida HDMI, de excelente imagen y fidelidad. Y con la garantía de Microsonic, solo en UltraWash le llevamos el mundial a su casa y el lavado perfecto.